te voy a enseñar en este vídeo un masaje para fortalecer tonificar la energía ue es decir la energía defensiva la energía inmunológica y también al mismo tiempo vamos a trabajar sobre el nivel psíquico un poquito para regular esas emociones y trabajar todo lo que es el tema psíquico a nivel general eso sí lo basta tener que hacer todos los días tanto en los dedos de las manos como los dedos de los pies y es muy sencillo vas a coger dedo a dedo y vas a presionar lo que es el lateral del dedo cuando llegues a la base de la uña ahí tiras y pellizcas de acuerdo tiras y ahí pellizcas lo haces varias veces y pasas al siguiente dedo lateral del dedo así para que lo veas y al llegar a la base de la uña pellizcas ahí presionas pellizcas y tiras pellizcas y tiras lo haces en cada dedo así dos pues tres veces cuatro cinco seis siete ocho nueve veces y vas pasando al siguiente dedo de acuerdo así los dedos de una mano lo harías en los dedos de la otra mano y por supuesto también en los dedos también de los pies